Después de que han pasado algunos meses, el dolor y la confusión siguen siendo agudos, pero van disminuyendo. Para recuperarnos hay que darnos cuenta y estar conscientes de que tenemos que seguir con nuestra vida, lo que hablaba la compañera. Nos dan un ejemplo aquí. Había una mujer que después de que se le murió el marido, ella seguía comprando su leuchubita porque le gustaba al marido, pero el marido ya se había muerto. Entonces la lavaba, la ponía en el refrigerador y se la empezaba a echar a perder, la tiraba, iba otra vez al súper. Después de unos cuantos meses se cansa de hacer eso porque entra en conciencia que la está tirando, no le gusta a ella, lo compraba para él, él ya no está. Es un hábito inútil. Entonces empieza a cambiar y reestructurar sus hábitos, su conducta y su pensamiento poco a poco. Sigue ella con su vida y deja de comprar la lechuguita. Empieza a... todo lo que ella hacía para el hombre, para agradarlo, para estar conectada, empieza a desconectar. Entonces ya empieza a sanarse. Se da permiso de... es importante darse permiso de llorar cuando uno quiere porque eso es como que las lágrimas surjan y laven ese dolor para que se salga. Y uno pueda sanar. Es bien importante pasar ese duelo. Que cuando uno ve una película o ve algo, le recuerda a algo, instantáneamente. Eso es espontáneo. No bloquear, negarse, dejarlo fluir. Es bien importante porque si uno se bloquea, no va a sanar nunca. Entonces podríamos nosotros concretar o resumir que la segunda etapa del duelo es darse permiso, empezar a cambiar hábitos, no reprimirse. No reprimirse. Y no bloquear. No bloquear. Cuando tenga perturbaciones mentales, dejarlas brotar. Si uno tiene que llorar, que llore. Si uno tiene que doler, que duele. Pero dejarlo brotar. No bloquear nunca nada de eso. Y cambiar sus hábitos para poder sanar. Muy bien. ¿Qué otro... quién más va a complementar? Pues complementamos contigo, Julie. Gracias, señorita. Por favor, platícanos. Ok. Dice que en un duelo, parte de la recuperación es meditar en las circunstancias negativas o partes negativas de la relación. Que eso... no se enfoque en eso la persona porque solamente atrasa el duelo. Que piense en todo lo positivo o que perdone al esposo, a su hijo o quien haya sido el muerto. Digo, a la persona fallecida. Se perdone ella, se perdone al fallecido, se perdone a sí misma para que esto fluya. También dice que soñar con la persona amada es parte del duelo y que se despida de su esposo. Y si no recuerda los sueños, que lo medite y haga su pequeña oración o le pida a Dios que los recuerde. Que trate de recordarlos. Porque aquí da un ejemplo de que al principio ella soñaba con agua... Con agua. Y eso simboliza que el flujo de la vida. Y esos eran sus primeros sueños después de que se murió el esposo. Ya después soñaba con agua más clarita. Pues significa que ya está sanando. Después menos profunda. Después soñó ya con agua cálida y clara. Y ya eso era ya que ya había... Es parte de que ya tiene que seguir su proceso. O sea, ya tiene que seguir con su vida. Excelente, muy bien. Pudiéramos entonces resumir de qué manera concretaríamos. Concretaríamos que la parte del duelo, que se perdone a sí misma, perdone al cónyuge y pues meditar en eso, que no se enfoque en lo negativo que vivió con él. Solamente que piense en lo positivo y que lo perdone y se perdone a sí misma. Entonces estamos hablando una vez más del perdón, como el corte allí de este ciclo y la liberación con el perdón. Sí, sí, sí. ¿Quién otro o quién más va a... ¿Cómo que se complementa la segunda etapa del duelo? Me tocó ocasiones especiales. Dice que es una dura prueba cuando se acercan fechas festivas, por ejemplo, los cumpleaños o fiestas navideñas. Entonces, pon un ejemplo de una muchacha que se le murió el esposo y ella hace el esfuerzo por ir a una fiesta y se va a la fiesta y se siente bien y celebra y todo bien. Pero a los tres días se va a visitar a unos familiares a otra ciudad y cuando se va a visitar a los familiares, ella cae en cama, se enferma, le duele la espalda, se siente muy mal y se la pasa enferma. Con dolores en el estómago, en la espalda, o sea, es un quebranto físico. Ella reprimió el dolor en la fiesta familiar, fue una fiesta familiar grande. Ella reprimió el dolor ahí, pero a los tres días, cuando se fue a visitar a las otras personas, le surgió esto. Entonces, se enfermó. Dice que las fechas de aniversario, las fiestas, cumpleaños, todo eso son etapas difíciles. Pero también tiene que darse el permiso de sentir tristeza, desilusión, resentimiento, enojo o cualquier otra emoción que surja. En mi conclusión, yo creo que ella, cuando fue a la fiesta familiar grande, ella quería demostrarle a todo el mundo que ya todo había pasado, que ya se sentía bien. Pero no era así. Ella todavía tenía esas emociones que por dentro le dolían. Es como dijeron, la máscara, ella se puso una máscara para demostrar otra cosa. Y entonces, después, al ya calmarse todo, ya no había fiesta, se fue a visitar, fue a descansar, fue cuando cayó enferma. Bien. ¿Quién más nos quiere complementar lo que está diciendo? Cuando nosotros retenemos las emociones, es como estar plantando una semilla de dolor, de enfermedad, de su cuerpo. Y lo va a manifestar el cuerpo. Con el tiempo. Bien, vamos a complementar con lo que nos dice Malenita sobre la segunda etapa. Ya me tocó la última, que es el redescubrimiento de sí mismo o de la misma persona. ¿Nos habla el libro de cuánto tiempo dura la segunda etapa? Unos meses nada más. Unos cuantos, un par de meses. ¿Un par de meses? Sí, un par de meses. Porque según nos habla la etapa segunda del duelo, que son unos dos meses. Sí, dos, tres meses. De acuerdo. Por favor. Entonces, la persona ya entra en un tipo de una búsqueda personal para el cambio, ¿no? Está en esa etapa donde decían nuestras compañeras, ¿no? Del perdón y todo este proceso, hasta que llega un punto en que llega como una nueva etapa, que ya es la última de la segunda. Que es un poquito lenta y tiene altos y bajos. Pero se está redescubriendo a sí misma. Lo único que nos dice aquí el autor es que muchas veces las personas se van hacia buscar cosas que hacer para no estar pensando. Entonces, se enfocan en cosas o en situaciones que las distraen del proceso en que están viviendo el dolor. Entonces, que hay que tener muchísimo cuidado porque se enfocan en una cosa, buscan otro trabajo, se quieren cambiar de casa. Entonces, están tomando acciones que pueden ser contraproducentes. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado con esa etapa. Entonces, más bien enfocar en cosas que le van a traer cosas positivas. Por ejemplo, estudiar un idioma o quizás enfocarse en un asunto personal de progreso, ¿no? Y eso, pues ya empieza ya a haber un redescubrimiento de que su seguridad y su personal, su, ¿cómo se dice? Su, ay, se me fue la palabra, pero no, 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 es este, su yo empieza a fortalecerse otra vez. Entonces, su autoestima comienza a mejorar. Entonces, en ese, en ese es la última etapa. Así que, bueno, este. Y es muy tentador, ¿no? Como que se pierden en buscar cosas que hacer y que se distraen. Entonces, no se enfocan en mejorarse a sí mismas. Entonces, ya se, empiezan a salir ya un poquito más de la depresión.